El hombre de mi vida consuelo con un canto La amarga aventura que existe en mi ser Ella se fue muy lejos dejando ante mi alma Un corazón herido marchita a la ilusión Y ve que vuelva pronto sin lo he olvidado Al contra de mi vida hará pronto volver Música 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 Música